Vive con amor, con pasión y honestidad, que en la vida no nos cuenta nada más. Pues ahora sí muy contento porque estoy con la jefa de las jefas, con la encargada de que como ya se ha dicho circule, gire, nos vaya bien. Genoa Martínez, ¿cómo estamos? Muy contenta también empezando el año con esta cuarta temporada y felices aquí empezando con las entradas de esta cuarta temporada que nos van a quedar muy bonitas. Cuéntanos un poquito de las entradas. Este año quisimos hacer algo que va de acuerdo con los contenidos del programa, que muchas veces tenemos historias dramáticas. Entonces ahora nuestra entrada cambia de tono, vamos a hablar de dichos que nos ejemplifican situaciones fuertes de la vida. Y entonces en cada una de las viñetas, de las escenas que vamos a ver en la entrada, hay una situación fuerte y dramática que obviamente está complementada por un refrán. Así que este es el concepto de la cuarta temporada. Y aparte cambiamos de tema musical. Claro, tenemos un nuevo tema musical con Marco de Mauro que también tiene, es un tema más urbano, es un tema que tiene muchos matices, pero también tiene algunos matices fuertes de drama y otras cosas, algunos pedacitos que son como rapeados, que me parece que le da un aire como muy urbano al programa y que va a gustar a la audiencia. Vamos a probar y vamos con todo en esta cuarta temporada. Es una temporada cuyo eslogan es los dichos te guían día a día y creo que es algo que es verdad, que todos nos podemos guiar en la vida cotidiana con algún refrán. Entonces pues vamos a estar seguros de que los dichos nos guían día con día y vamos a ver qué nuevas historias nos trae. Algo que te gustaría pedir para la cuarta temporada, si le dijeran una cosa, la que tú quieras, una para la cuarta temporada, ¿cuál sería? Viajar por toda la República Mexicana llevando el programa a todas las ciudades del interior y no solamente a las grandes ciudades, sino a todas las poblaciones que nos quieran invitar a grabar allá. La verdad me gustaría mostrar México, mostrar muchos entornos naturales y muchas ciudades diferentes al DF. Esa sería mi petición. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Michael, encantada. Gracias. No se pierdan esta cuarta temporada, ¿eh? Besos a todos para allá.